Voy a complacer a mi hermano Niki Catarey Niki Ahí está Niki, ahí está Niki Esta es la tuya, esta es la tuya Apareciste así Y fue el destino que nos hizo reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Oye Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió Y en otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida siempre sí Quédate 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 Tiene ganas de volver Quédate Quédate No quiero que te vayas otra vez Pero que qué es lo que vamos a hacer En París Quédate No te vayas de mi lado Porque yo sé que si te moriré Óyeme Quédate 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 Y yo te lo juro morena Que si te caigas Pone la chula, te aseguro que la cosa se pone dura Oye, quédate, oye, morena, quédate Y quédate mirando un poquito más Porque la ropa morena acaba de comenzar Oye, quédate, oye, morena, quédate Y quédate Señoras, muchísimas gracias Muchísimas gracias, muchísimas gracias Por la asistencia esta noche Mira, ya me tengo que ir, pero antes de irme Dice al mundo mayor, mundo mayor Esta canción hay que pensar para todas las mujeres Dedicada de parte de nosotros los hombres, dice así Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que estoy en la vida La que estoy en la vida es esta hermosa sola La que eres feliz y siempre está presente Y gastas tiempo solo en complacerme Eres el romántico, el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor De todas Buenas noches, buenas noches Bye, bye Ae, el viralata.com